Música Mira Kiri, ahí viene a todo dormilón ¿Qué Kiri? Miren cómo está el amor de un rato, miren qué hermoso Miren cuántas flores blancas tiene El cimpasuche también está hermoso Y cómo huele de rico, de acá de arriba Así se ve Así están, muchas flores blancas Miren qué bonitas Tiene rojas Moradita, amarillas Anaranjadita y amarilla Y también los cimpasuches, bien bonitas, miren qué está Y miren aquí, qué bonito Los cimpasuches también con sus flores Esto también con unas poquitas Esto también ahí va saliendo, miren, nada más que esto está quedando abajo Miren qué bonito Estas flores bien hermosas Moradas Roja, amarillo Y rosita Bien bonito también Y esto también, rojo, rosita y blanca Ahí va saliendo la blanca Miren, y amarilla Y esta, rosita también Y miren La flor de tulipán Qué bonito color Miren Bien, bien bonito Es como naranjadito Y rojo adentro Rojo en medio Muy bonita Y así se ve de aquí, miren Así se ve Y así están Muy bonitas Y qué creen Las ciruelas ya se terminaron Ya no hay ninguna ciruela Todas, todas ya se terminaron Y hay que ver el arbolito Bien peloncito Sin ninguna ciruela Miren Bien, bien peloncito Ya no tiene nada, nada, nada Todas se terminaron Ya las ardillas Ni las veo por aquí Ya Ya hasta ellas se fueron Como ya se terminaron Las ciruelas Ya se fueron también ellas Todas se terminaron ya Y la delfa Todavía sigue floreando Y miren la trompeta de ancho Ha dado muchas flores Pero les digo Que no quiere abrirlas bien Porque está un poquito marchita Están marchitas Es que como les digo yo Que está recién plantada No las está abriendo bien Como debe de ser Pero ahí está Miren Muy bonito el color El color de rosita Y el tulipán este Aquí tiene una florecita morada Miren Bien bonita Y aquí tiene una blanca No es que está cubrida también Y el rosal este Miren como ha retoñado Bien bonito Va retoñando Y este aquí Ya va a venir una rosa Ay creo que ya se la comieron Unos animalitos Miren 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 que bonito se ve Mis flores ahí Bastantitas florecitas Chiquitas pero bien bonitas Miren Poquitas pero bonitas Y ahí las otras Muy bonitas también La que tiene todas las amor De un rato Todas las florecitas Y aquí la flor de desierto Miren que bonita se ha puesto Y la fuentecita prendida Esa no falta Se mantiene prendida Todo el tiempo Y el agua no se le calienta A ver No no se calienta nada Como está corriendo Está bien frillita Muy bonita Miren Les quiero mostrar La plantita que me compré El domingo que fui a la tienda Fumos a la Jondipo Y miren Compré esta Está hermosa Miren Me encantó Como está el color Miren Está pero bien linda Y aquí ya va echando Va a echar nuevas hojitas Miren aquí lleva una Aquí va a echar otra Esta también es nueva Y aquí también lleva Una nueva hojita Miren aquí Y miren que bonito está Que bonita Esta se llama Caladiums Caladiums Aquí dice miren Caladiums Y me salen 5.98 Y está bien bonita La voy a cambiar De traste también luego Y miren la que tengo aquí Esta Le quité a mi cuñada Simona Ayer que fui para allá Para su casa Le quité una rama Y la corté Y miren se le cae una florecita Aquí Tenía florecitas aquí Pero ya se le están cayendo Miren es un color rosita Muy bajito Bien bonito Como entre rosita Y blanquito Pero miren que bonita Que bonita está Miren Le corté la rama Y la hice en tres Entonces esta la tengo aquí en agua Para que enraice Así Y esta Este es otro pedacito Que ya van saliendo dos retoños ahí Y también así la puse Para que enraice Y poder hacer tres plantitas De una sola De una sola rama Voy a hacer tres Porque miren esta es otra Y también la puse ahí Para que enraice Y ahí que retoñe de lo otro ¿Verdad? Pero miren que bonita está Y miren esta Esta se llama Begonia Ok Para las que no sepan Estas son Begonias Y hay de muchos tipos De muchos colores De flores Y a mi me encantan Y le estoy diciendo Gallito Ay Gallito Yo me quiero comprar Toda la colección De las Begonias Le digo todos los colores Mira que hermosa está Bien bonita La que tengo allá afuera Ahorita que les enseñé La que es rojita Aquella también es Begonia Este Pero esta es como color de rosita Es la misma flor casi Pero esta es color rosita Un rosita bien clarito Pero si miren que hermosa Me encantan Me encantan las Begonias Y me encantan estas Estas hay de muchos colores también Y me encantan Le digo Gallito Me encantan estas plantas Le digo yo quiero tener Todas estas plantas Y ahorita a ver Que tal me va con estas Si no se pega o algo Pues me voy a tener que comprar Pero mirando que mi cuñada tenía Pues le quité a ella Ya si no Pues ni modo Tendré que comprar Pero de que me voy a comprar Me voy a comprar Porque me encantan Estas Estas Y las trompetas de ángel Y los rosales Todos Todos me encantan Quiero tener todas las plantas Así es familia Estoy pensando en eso En hacer un jardín En hacer colección De mis plantas bien bonitas Acá atrás en la casa Donde tengo el techo Ya le estoy diciendo Gallito Donde voy a querer mi espacio Le digo porque quiero poner plantas Quiero muchas plantas Y si miren Vamos a ver Que tal me va con estas Ok Apenas anoche Las puse en agua Estamos Anoche fue O sea fue el 9 de junio Que las puse Vamos a ver Para cuando enraizan Yo les voy a ir mostrando Ya después Como funciona Si enraizaron Si funcionó O si no O si no me sirvieron Tuve que comprar Ya yo les voy a mostrar Y ahí las dejo Ya me voy por las llantas Ok Miren Ven a cortarle un chilito Al gallito Porque dice que se lo quiere comer Con lo que está comiendo Miren que hermoso está Bien bonito Ya lo corté de ahí De aquí De esta matita Miren Es que esta matita Tiene unos bien hermosos Vean Mira Ahí está Tiene un montón Y de ahí le corté uno Uno nada más Nada que le quite la tentación Miren Está bien bonito Déjense lo llevo Por ahí anda Rambito ¿Qué Rambito? Ya está oscureciendo Ya son creo las 8 De la noche Ay Ando regando mis plantitas Cuánto van a ver Buenos días familia Aquí miren En este hermoso día Los saludo aquí Afuera Desde afuera Ahora sí Desde aquí de afuera Familia Aquí ando afuera Buenos días Buenos días a todos Espero que todos Se encuentren bien Yo aquí ando Afuera Como que estaba adentro Y Es bien tempranito Ahorita son como Las 9 y media Pero Ya fui a la tienda Voy a traer unas cosas Que necesitaba Y ando aquí echando un ojo A ver que puedo hacer Acá atrás Este Andaba tratando de hacer Unas llantas Cortar unas llantas Porque quiero hacer Como maceteros Con llantas Pero están bien duras Para cortarlas Ay Dios mío No puedo Me duele mi mano Ya traté un poco Y sí un poquito Ya le hice Pero Sí me duele la mano Está un poco duro Pero aquí ando familia Aquí ando Aquí ando Miren Buenos días Buenos días Hoy es día Martes Feliz día Para todos ustedes Donde quiera que nos vean Yo desde aquí de afuera Miren Disfrutando de la hermosa naturaleza Está haciendo airecito Miren Está haciendo un aire muy bonito Déjenles muestro Que quiero limpiar todo para acá Quiero limpiar todo para allá Ahorita les voy a mostrar Donde ok Miren Lo que pasa Que todo aquí está muy sucio Y el gallito Cuando pone llantas La gente se le sienta Ahí en ese banquito Y entonces Quiero limpiar un poquito ahí Quiero barrer Y arreglar las llantas Y esta llanta La estaba yo rompiendo Miren La quisiera hacer Como para maceteros Pero les digo Que está bien Bien dura Entonces Ya le alcancé a romper Todo este pedacito Miren Desde aquí Todo hasta aquí Hasta aquí ya le rompí Pero Si está duro Así que le voy a parar Un gatito Y me voy a poner A dar una barridita Miren como está de feo Voy a barrer todo Aquí lo que pueda Corté mucho Mucho pasto La cerca esta Ya se está desbaratando Como ven Ya no hay donde tapar Porque peluche Se me estaba escapando Y no sé ni por dónde No sé por dónde Se está escapando Pero Ya tapé más o menos Por donde pienso Que pueda ser Y ahorita no se ha escapado Y el rambo También le tapé Porque también Rambos estaba escapando Pero ya tapé El hoyo Donde se estaba saliendo Yo ahorita me voy a poner A dar una barridita Si se fijan Todo aquí está sucio Todo hay basurita Voy a limpiar bien todo ahí Voy a quitar esa tablita Que está ahí bien sucia Voy a limpiar aquí Porque Estoy comprando Algunas plantas Y le dije al gallito Que son plantas Que no pueden estar Directamente al sol Entonces aquí En esta parte Todo esto aquí En el porche Aquí estamos en el porche Miren Todo aquí En las mañanas Pega un rato el sol Y ya después Pega bonita la sombra Entonces le digo Que yo quiero poner Plantas Y estoy empezando A comprarlas Entonces este Quiero limpiar bien Para ponerme A que sea esta mesita Ahí Y ahí empezar a poner Algunas de las plantas Que estoy queriendo comprar Y algunas que ya tengo Ya traje tierra también Estoy mirando ahorita Los maceteros que tengo No quiero gastar ahorita El maceterito Ahorita lo que quiero Es empezar primero Por poner las plantas Y ver si me va a funcionar Como saben A mi me encantan Las plantas ¿Verdad? Todos ustedes saben Que a mi me encantan Las plantas Entonces le digo Al gallito Que quiero Quiero tratar ¿Verdad? El caso es que Ahorita voy a barrer A recoger todo Lo que es basura A limpiar todo aquí A limpiarle al gallito Allá un poquito Donde él Arregla carros Tiene muchas cosas Me voy a traer la carretilla Y a juntar todo lo que A él no le sirve No sé qué tanto trae ahí Pero ahorita con la carretilla Voy a limpiar todo ahí Lo que pueda Y ya les voy a ir mostrando Cómo voy dejando Tal vez no les grabo Cuando lo estoy haciendo Porque tal vez les grabo Un poquito ¿Verdad? Pero ahorita les voy a mostrar Un poquito De lo que hago aquí ¿Ok? ¿Verdad? 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 Miren, esta partecita de aquí Ya la limpié Ya barrí bien Y esa tabla que el gallito Tenía tirada por allá La aproveché y la puse ahí Como quiera ya no sirve Y ahí en esa mesita Quiero poner mis plantas Porque esa mesita No la ocupamos Esta de aquí sí Porque a veces la ocupamos Para cualquier cosa Y aquella que está ya café La usa el gallito Para sus herramientas Cuando echa mecánica Así que Ahorita ando limpiando todavía Saqué el trator para allá Pero ahorita lo voy a acomodar Allá al ladito de la parrilla Y ya barrí bien aquí Miren Ya voy sacando la basura Para allá para afuera Me falta barrer todo todavía Yo nada más quería barrer Ahorita primero aquí El piso Aunque luego entra alta basura Porque como ahorita Está haciendo mucho aire Las hojitas vuelan para acá Y como ese arbolito de ahí Tira mucha hoja Ese siempre está tirando hoja también Entonces este Siempre hay basura Pero ahorita van a ver Cómo voy a dejar de limpio Ok ¡Suscríbete al canal! Y ya le voy a parar Porque ya me dio mucha hambre Que es la una A ver déjenme ver Qué hora es La una diez Y ya me voy a comer algo Porque ya me dio hambre Pero miren Les voy a mostrar Cómo ya limpié todo aquí Vean Aquí ya quedó bien limpiecito Todo Ya metí el trator ahí La llanta está bien ponchada Y ya limpié ahí todo Barrí bien Barridito Y eso que está ahí en la mesa Pues son las cosas que ando Recogiendo La caja esa Todo es basura Se tiene que quemar Y algunas cosas son para tirar Los monos de peluche y de rambo Pues ahí los puse Para que no estorbaran Pero acá Miren Ya barrí bien Todo lo que pude Bien barridito Ahí abajo de la traida Hasta donde alcanzó El rastrillo Aquí ya barrí Esa Esa cosa blanca La voy a recoger todavía Ese es aire Las llantas las acomodé ahí Miren Ahí las acomodé Y estas pues son las pelotas Del cuate Verán que todavía no hay Pero aquí limpié bien bonito Porque había demasiada basura Miren Recogí todo ahí Todos los hoyos que hay Todo lo que hay quebrado Son pelotazos del cuate De cuando jugaba pelota Pero Nos falta poner nueva Toda esta cerca Ok Todavía estamos en ese plan Con el gallito De poner toda esta cerca nueva Miren Desde aquí Toda la parte Que es de aquí detrás Nos falta poner la nueva Y en ese plan Estamos todavía Ok Todavía no terminamos Ya poniendo la nueva Pues se va a tirar Todo lo que está tapando hoyos Por donde peluche y rambos Se salen Créanme que peluche y rambos Se suben al banquito ese Y se salen para allá Por donde sea O sea ellos buscan Por donde quiera Y se salen Así que nos falta Poner toda esta parte nueva Y estamos en eso todavía Tal vez Este Un tiempecito más ¿Verdad? Lo vamos a hacer también Primero Dios Pero de que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Es la única parte Que nos falta Son como Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Son diez paneles Diez paneles nuevos Que tendríamos que poner Entonces este Pues ya ahorita Ya terminé aquí Esas cosas de allá Son Esta basura La voy a A lo mejor La quemo en la tardecita O a lo mejor La echo en la carretilla Y la saco para allá Para afuera Para no quemar aquí Cosas que tengo que tirar Que no se pueden quemar También por ahí están Allá también dos Bueno varios fierros Que el gallito De cuando arregla carros Que tengo que Tengo que echarlos a la traila Esos se van para allá Para el Para la basura Pero de aquí para allá Me faltó barrer Miren Luego se nota la diferencia De donde ya barrí A donde no he barrido Para acá hay mucha basura todavía Aquí tengo todos los instrumentos Que necesito para limpiar ¿Ok? Así que ahí lo voy a seguir dejando Y ya luego Más tardecito Bueno a lo mejor Ahorita que coma Voy a comer ¿Ok? No es que ya terminé No Ni tampoco he parado Voy a ir a comer algo Y voy a venir Porque miren A donde hay sombra Voy a aprovechar Como por ejemplo Acá miren Como por ejemplo Todo allá Hay sombra Allá voy a aprovechar A barrer A limpiar A cortar el pasto A recoger todo ¿Verdad? Y todo aquí Donde se puede Aquí en las piedritas También pega el sol Entonces ahí no lo voy a hacer Las sillas Las lavé el otro día Y ya se volvieron a llenar de polvo Las voy a limpiar bien Las voy a enrasenar Y las voy a poner en su lugar Las cosas de esta vez Que bañé a los perritos Todavía las tengo ahí Algunas cosas Voy a recoger todo Voy a Les digo Voy a tratar de limpiar Para acá Para este lado Donde hay sombra Pero primero voy a comer Porque ya me ando sintiendo Un poquito mareada Entonces voy a comer ¿Aquí cuántos panes Fueron que pusimos? Fueron uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Casi va a ser lo mismo Que se necesita poner Acá atrás En esta parte Y miren Les estaba diciendo yo Que yo quise Miren Ando bien greñuda Y sudada Y todo ¿Ok? Pero miren Ahorita me van a ver No importa que ande así Cochinita ¿Ok? Déjenles muestro ahorita Miren Aquí en esta parte Aquí en esta parte de aquí Lo que es este cuadrito Donde es tierra Este Ah y me fui a Les cuento que me fui a peinar Porque como estaba bien caliente Fui y me tejí Una trencita aquí Miren Me hice una trencita tejida Y me recogí bien el cabello Para no sentir calor Nomás que esta de aquí Ya me está tocando la lucha Y no me gusta nada Que el cabello me toque Pero bueno Ya voy a terminar Ya me voy a ir ahorita A comer ¿Verdad? Allá ya no está caliente Pero le digo a Reito Que toda esta parte Donde es tierra Que busque Donde poner su tractor Él el tractor Lo ponía antes Allá en aquel techito Pero tiene bien lleno Allá también le voy a limpiar Para hacerle espacio Y que meta su tractor allá Porque le digo yo Que yo quiero toda esta parte Porque yo quiero comprar plantas Poner plantas Y poner aquí Todo en lugar de plantas Quiero que me arregle Aquí como para plantitas Y quiero Empezar poco a poquito Por mientras Aquí en mi mesita Tener plantas Porque les digo Que aquí en la mañana Pega todo el sol Bien bonito Nomás en la mañana Y después ya pega La sombra Porque hay muchas plantas Que no quieren sol Totalmente sol Todo el día ¿Verdad? Solo un ratito Entonces aquí me gusta Para eso Para hacer Para mis plantas Pero esa parrilla de ahí La compro el gallito también Y esa plancha no sirvió Se pone bien mojosa Y dice que la va a tirar La parrilla está muy nueva Porque apenas la compro hace un año Pero no sirve el material No sirvió nada Así que no sé Que va a hacer con ella Aquella sí Aquella de la samos La carne está muy buena Muy nueva todavía Y apenas la compró Ah, por cierto Ayer azó pollo ahí Azó pollo Salchichas Chorizo Y Algunos chiles Ah, se me olvidó Que íbamos a hacer nopales Ahí tengo los nopales Y se me olvidó dárselos Pero bueno El tractor El tractor pues sí Les digo Lo va a mandar para allá Y aquí pues La camita de mi grandito Porque les digo Rambo Este Rambo No le gusta estar mucho adentro Ahorita el tiempo de calor Como adentro está frío El Rambo es demasiado friolento Entonces él Cuando está frío Le gusta estar adentro Porque no le gusta el frío Él tiembla mucho Con poquito frío Con poquitito frío Él está temblando Y a veces está allá adentro Yo digo Métete Rambo Métete Está caliente afuera Pero se mete Y al rato está así Y lo que hace Es que allá en su camita Y su cobija Se arropa bien arropadito Entonces está a gusto Pero cuando ya se quiere parar Como hacer pipí o así Se para Y como que le da flojera ¿Verdad? Y se para así con frío Entonces él mayormente Está aquí Este Aquí en su Aquí donde sea Como dice Está acostado allá Ah Está ahí abajo de la traila Está abajo de la traila En la sombra De acá atrás Hay muchísima sombra ¿Ok? A pesar de estar Toda esta sombra Está bien fresquecito Está abajo de la traila Ni lo miraba Porque estaba ahí Estaba abajo de la mesita esa Y si no Luego está acá en su cama Si le da calor Pues se acuesta aquí En el pasito este verde Que puso el gallito Pues acá hay sombra Por todos lados Por donde él quiera andar Tiene mucha agua Le pongo comida Ahorita no tiene comida Porque como iba a limpiar aquí No quise echarle comida Pero Tiene agua Tiene bien lleno Ese Esa cosita de agua Miren Esa de ahí Está llena de agua Porque yo Este Pues trato de mantenerse Las llenas Llena, llena Para que no se caliente Y como no le pega el sol Pues obvio que no se calienta ¿Verdad? Está bien buena No, no está nada caliente Está bien buena el agua Y ese trastezo Donde le pongo comida Pero este Ahorita llegué de la Fui a la tienda Y acabo de traer la comida No ha abierto la bolsa Pero ahorita le voy a poner comida Y ya para acá Pues también va a ir bien El piso está manchado Ustedes saben que el gallito Hace mecánica En donde quiera Pues es su espacio ¿Verdad? Entonces él hace mecánica Donde quiera Donde quiera hace Lo que él quiere hacer Entonces este El pisito pues se ha manchado ¿Verdad? Por A veces por líquidos A veces por Por cualquier cosa Entonces este Pues eso no es ningún problema No pasa nada Está muy bien Por eso estamos este Digo al gallito Pues estamos viviendo Donde hay tierra Hay polvo Este Hace mecánica Él El nene Otra vez se puso a pintar Unas letras De la troca que le puso Y miren Ahí las puso Y ahí dejó todo pintado Miren Pero les digo Ah pues Ah no pasa nada Este La cerca esa se va a quitar Se va a poner cerca nueva Les digo Vamos a poner todo ahí nuevo Ya no van a ver Todos esos parches ahí No ahorita No No Este Más adelantito ¿Verdad? Pero ya más adelantito Pues este Vamos a quitar eso Se va a quitar Todo ese montón de mugrero Que hay Yo quiero limpiar todo acá Les digo Ahorita le estoy limpiando Acá el gallito Porque Le llega gente Que le ponga llantas Y luego ayer Estaba un señor Sentado ahí en el banquito Ese banquito Que está ahí Y Y yo dije Yo lo miraba Acá de la De aquí de la cocina Esta La ventanita Y dije yo Tenemos bien sucio Allá atrás Voy a salir a limpiar Y a tener bien limpio Para que Este La gente pues Este No No vaya a decir Que feo tiene esta gente Acá atrás ¿Verdad? Porque les digo Al gallito Gracias a Dios Siempre tiene gente Que viene Siempre tiene pues Gente para ponerle Y hay un señor Un morenito Que le ocupa Siempre al gallito Que le cambie Bujías Que le cambie Cables Que le cambie El aceite Que le cambie La llanta de atrás Para adelante Y las de adelante Para atrás Bueno Para todo Le ha hecho tantos Trabajos El gallito Con un carro Y el señor Vive aquí Como a tres minutos Entonces viene el señor Con su esposa Y le deja un carro Y le dice Ahí arréglalo con calma Ya luego vengo por él Pero el gallito Se los arregla bien rápido Como es bien desesperado Él Este Se los arregla bien rapidito Y pronto le habla Y ya viene el señor A agarrarlo Pero el morenito Le tiene mucha confianza El morenito Le está dando Todas sus Sus llantas Que él necesita Se las pide a Héctor Ayer llegó un gringo Un señor ya grande Un viejito Bien amable el señor Y dice el señor Que Que él había estado buscando Quien le pusiera llantas A buen precio Y que ahora Que ya encontró con él Bueno Le puso unas llantas A una traila La verdad Pero dice que Él había buscado En otros lugares Y que no Entonces dice que Que ahorita que ya encontró con él Este Ya va a estar viniendo aquí Con él siempre Para todo Y que le va a estar Mandando gente Así que el gallito Aquí con su trailita Móvil Para poner llantas Gracias a Dios Tiene gente Bien seguido A veces Llega del trabajo Y llega corriendo A poner llantas Y ahorita que yo estoy Aquí en la casa Yo fui a recogerle Las llantas Y ya dice Pues ya cuando necesite llantas Pues tú vas y me las traes Y ya nomás llego yo Y las pongo Y pues sí Así andamos aquí Gracias a Dios Y les digo Pues yo quiero mantener limpio Para que la gente que viene Pues se vienen Y se sientan ahí Y en la tardecita Está bien bonita la sombra ahí Entonces ahorita voy a arrimar Este Esa silla que está ahí Ya está bien fellita Bien 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 fellita Y la íbamos a tirar Y le digo al gallito Déjala Digo aguanta para otros días Le digo para ponerla Allá en aquella esquinita Y ya pues Ahí que se sienten también Pero sí voy a limpiar aquí Les digo Y pues ahorita ya me voy a comer Y ya luego regreso a limpiar allá Y ya luego les muestro Cómo sigo limpiando Y ya en la tardecita Cuando ya pega la sombra aquí Voy a terminar todo aquí Porque ya en la tardecita Pega aquí Y voy a quemar Cositas que tengo Y cartones que tengo Allá dentro de ayer Que limpié mi closet Y pues sí miren Voy a ir limpiando poco a poquito Ya van a ver Cómo voy a limpiar El otro día me salí allá atrás Y limpié en el pasillo De la cerca de la vecina Y de la cerca de esta vieja Me puse a limpiar Y llegué hasta este arbolito Del primero Al segundo arbolito Chiquitito Ahí Ajá De ese primer arbolito En el segundo Hasta ahí llegué Limpié todo lo que es la hiedra Porque había mucha hiedra Para acá Y a mí pues gracias a Dios No me hace nada la hiedra Pero hasta ahí llegué limpiando Y ya luego les voy a ir A mostrar cómo limpié Me falta desde ese segundo arbolito Me falta todo limpiar para acá Por la parte de atrás Porque me gusta que esté limpio Ok Entonces A causa de eso Hay mucho como vejuco Que está como Haciendo ahí bien feo Pero voy a ir a limpiar ya luego Más adelantito ¿Verdad? Pero bueno Ahorita ya me voy a comer Ay Mucho bla bla ¿Verdad familia? Mucho bla 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 Tengo el gatito aquí en la puerta Espérenme Vete Vete Corre 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 Tenía que ir en la puerta Que quería salir Es que ha estado Adentro Todo el día Durmiendo Entonces Voy a ir a comer algo Y ahorita voy a venir a A terminar de limpiar Y les digo Aprovechar donde hay sombra Nada más Donde pega el sol No porque Luego si me quemo bastante Pues si ando bien quemada Ahorita me puse mucho Contector solar Y este Y eso me ayuda un poquito A que no me queme tanto Pero Pues si familia Voy a ir a comer Les digo Y ando toda roja de la cara Porque pues No me pega directamente el sol Pero como está caliente Como quiera Se requema uno Por eso me puse también Esta blusita un poquito tapada Porque si no Luego me quemo también bien feo Y Y así ando Miren con mi blusita bien cómoda Para Bien ancha eh Está bien anchota y todo Pero no importa Lo que quiero yo Es andar cómoda Que Me gusta la tela también Porque no se caloriza No se calienta No se pone fea Así Está como fresquecita Por lo mismo de que es tela de esta Y pues si Voy a ir a comer Y ya luego salgo Seguir limpiando Familia Miren Ahorita les voy a mostrar aquí A mis tres acompañantes Mis tres fieles acompañantes Miren Miren Ellos siempre andan conmigo Mi peluche Nunca me deja Peluche Anda bien acalorizado Ellos están bien al revés El es muy acalorizado No aguanta nada Estar acá afuera Y el Rambo es muy friolento El quiere estar acá afuera Porque no aguanta estar adentro Por el frío Y el quiere Toda la noche anda afuera Y todo el día duerme adentro Ahorita tiempo de calor Todo el día está adentro Y toda la noche está afuera Y en tiempo de frío Todo el día está afuera Y toda la noche Se queda adentro a dormir Está bien al revés Están bien al revés Todos Miren familia El desastre que tengo acá afuera Miren Ya se me calentó mucho El sol Ya son las tres casi Yo creo que ya voy a parar Y mañana le sigo Porque Esa caja Que estaba allá La quité Y vieran Cómo me costó Ay no Pesaba demasiado Pero pesaba muchísimo Muchísimo Porque estaba Estaba enterrada Muy ya hasta arriba Casi a la una Dos Casi a la A la segunda línea De lo que se ve Así del huequito Una Como a las dos Algo así Casi a las tres De un lado De un lado estaba Más aterrada Y pues era Muchísima tierra Lo que tenía Tierra Basura Tenía de todo Y como pude La fui volteando Y la aventaba Pero ay Creo que sí Hice mucha fuerza Este Pero logré Sacudirla bien Ya Ya no pesa mucho Ya le tiré toda la tierra Que tenía Abajo pues En donde tiene abajo Como Tiene muy hueco Tenía muy muy relleno De tierra Todo bien bien relleno Acá adentro Miren En la tierra Pues estaba hasta acá arriba Así como tapando Ni se veían esos Esos rollitos que se ven No se miraban Y estaba bien rellena Y adentro lo único que tenían Eran estos tres rollos De De papel Que es para la teja Cuatro paquetes de teja Casi cinco pues ¿Verdad? Casi cinco paquetes Y estas tablas Que eran las que estaban abajo Pues para que no se humedeciera Y pues así es como ando Limpiando ahí donde estaba Ya no la voy a poner ahí Ya va a quedar así Pero voy a barrer todo ahí Pero ya me pegó el sol Ya la voy a parar Ya estoy muy muy cansada Pero miren que montón de basura me hice ahorita Nomás ahí Ya voy a dejar así familia Ya estoy bien bien cansada Y ando bien quemada Y bien sudada de la cara Y ya no Ya no más Ya son las Las tres diez Son las tres diez ya Pero si estaba llorando que quería entrar Es que no le gusta nada Lo caliente Y ya me voy yo a bañar Me voy a ir a dar un súper baño ahorita Me voy a lavar mi cabello Porque esto traigo muy muy No está sudado mi cabello Pero yo creo que me lo voy a lavar ahorita No sé si la dámelo Porque quiero barrer aquí en la tardecita Quiero terminar Porque es que cuando empiezo me gusta terminar Lo que pasa es que ahorita ya está muy caliente Pero voy a poner a cocer unas pechugas Para hacer una tinga Si termino rápido Pues me voy a seguir limpiando aquí Nomás que Uff Tomé atagua Nomás que Ya me duele mucho mi Mi espalda Es que Desde ya anduve cargando Bueno las yatas no las cargué bien Pero Las rodé Ya las que subí arriba Pues ya las cargué un poquito Hoy peluche ahora ya se quiere salir Y pero como he andado barriendo mucho Y aquí pues anduve también Cargando las cosas Jalándolas y todo eso Me voy a ir para adentro a descansar un ratito familia Si no me baño Voy a seguir limpiando al rato Y yo les sigo mostrando Miren como ando toda quemada Ay Dios mío Miren Toda quemada ya ando Ay Diosito Ahorita me estoy mirando toda negra Miren Y eso que no ando No ando directamente a sol No ando directo Ni tú sabes lo que quieres No ando directo a sol Les digo este Según yo ando en la sombra Pero como quiera Lo fuerte de lo caliente Se siente Se siente que le quema a uno Pero si familia Nos vemos más a ratito Déjenme voy para adentro Porque ya no aguanto lo caliente Me voy para adentro A descansar un ratito Y ya luego les sigo Voy a poner a cocer las pechugas también A lavar muy bien las manos Porque las traigo Miren Bien sucias Buenos días Aquí ando familia Muy buenos días para todos Aquí ando miren Sigo aquí con la limpieza Ya es otro día hoy Y ayer ya pasó Ya se acabó Bendito Dios Que nos permitió amanecer Un día más Feliz día para toda la familia Un día más bien bendecido Para mí es un día muy muy bendecido ¿Por qué? Simplemente porque amanecimos Por eso les digo yo Que es un día muy bendecido Porque con tan solo amanecer uno Con tan solo despertar Es la bendición más grande Que podemos tener Y luego sentir que nos sentimos Súper bien Es mucho más Más grande la bendición Y pues Yo me siento Al millón y pasadito Así que ahorita voy a A terminar aquí familia Espero que todos ustedes Se encuentren También igual Bien bendecidos Y muy bien de todo De salud Y de todo De todo De ánimo De energía De todo Cuando sientan Que se sienten Así como sin energía Sin nada Tómense un tececito De lo que sea Un té calientito Y Nomás con que empiecen Con que tan solo Empiecen a hacer algo Y de ahí miren Ya no quiere parar uno Yo así me pasa A veces me paro Y digo Ay no O me despierto Como ahorita que se fueron todos Ya Se fue el Héctor El nene La nena Se fueron a trabajar Y yo me quedo Y yo me quedo Con ganas de seguir en la cama Pero digo Ay no Aquí en la cama No voy a avanzar Nada Nada Entonces me paro Me hice un té De jamaica Ya saben Mi té de las mañanas Jamaica con Viña, jengibre Y Poquita canela Un pedacito Y luego de ahí Pues la endulcé Con Con miel Miel orgánica Que yo uso Entonces Este Pues ya me tomé Mi tececito Allá afuera Regando las plantas Me llevé mi taza Para allá Regué mis plantas Y ya luego Me vine Y me hice un sándwich Con huevo Y un pedacito de jamón Y queso Queso Eso fue lo que me hice Y ahora sí Me hice una tacita de café Y ya me lo desayuné Allí en la mesita En la sala Y ya terminé Y me di Rambo Y me dieron ganas De seguir allá Este Sentada En la En lo fresquecito Claro verdad Porque si está Bien fresquecito Allá adentro Pero Dije yo no No, no, no Porque el quehacer Me espera Yo sé que el quehacer No se va Y si no lo hago Pues nadie lo va a hacer Verdad Pero Ahí me espera Pero digo yo Pues de una vez Avanzarle Entonces me paré Me cambié de blusa Porque traía otra blusita Me puse tenis Con calceta Porque ayer Que anduve aquí Limpiando Mis pies Los traía Negros Negros Como no tienen idea Tierra Mucha tierra Entonces este Ahorita se me ocurrió Ponerme tenis Con calceta Porque Barriendo Y limpiando Por todos lados Se ponen sucios Los pies Así que ahorita Le voy a dar Y ya van a ver Le voy a enseñar Como dejé ayer No terminé Ok No pude Pero miren Todo lo que avancé Ok Allá Por lo menos Barrí todo Ya está todo Barridito No se nota mucho Porque como ven La basurita del pino Está cayendo Todo el tiempo Todo el tiempo Miren Por ejemplo Ayer barrí Barrí bien Barridito Miren Y si se fijan Todas estas hojitas Ya son nuevas Miren Todas estas Ya cayeron Estas de aquí Ya cayeron De tan solo Nomás de en la noche Ok El puño este de basura Se ve chiquito Pero en verdad Está bien grande Y es pura basura de pino Pura basura de pino No hay más La caja que moví ayer Ahí la dejé Porque hoy Voy a limpiar Esta parte de aquí Del gallito Que miren Tiene un desorden Este gallito Yo ya le he limpiado Muchas veces al gallito Pero Ellos como quieran Agarran una cosa Y vienen Y ya no la ponen En su lugar Entonces tiene un desorden Completo Entonces lo voy a limpiar Ahorita aquí Lo voy a arreglar No es que voy a A sacar todo No porque Tengo que volver A ponerlo ahí Pero Voy a limpiar Todo este tiradero Y como ven Ahí está Rambo Metido adentro de la casita Esa casita es de ellos Y quiero también Limpiarla bien de adentro Está limpia Ok No se ensucia Pues está ahí ¿Verdad? Pero voy a limpiar Y tratar de dejar Lo más bonito Que se pueda aquí No, no les digo No voy a tirar nada Porque así como ven Todas estas cosas Todas las ocupa el gallito Cuando menos lo pensamos Anda buscando tal cosa Tal cosa Entonces este Todo el ocupa No le voy a tirar nada Solamente le voy a ordenar Un poco Para poder Pues que se vea diferente Aquí ¿Verdad? Un poquito más limpio Entonces Pues esta base La voy a mover Yo creo de aquí Le dije al gallito Que la quería desbaratar Y no quiso Dice que porque Después me va a dar Trabajando Alarmando Que no estorba Y bueno Ahí la dejé ¿Verdad? Pero ahorita la voy a mover Para poder cortar aquí Un poquito El pastito este grande ¿Verdad? Como no les había platicado Pero como el gallito Echó un líquido Para matar toda la hierba Que había Entonces aquí La mayoría que había Era otra hierba Casi no había yarda Entonces quedó Pelón O sea quedó la tierra La pura tierra Pero ya ahorita Todo lo que están haciendo Ya es yarda Ya es este Pues Si la yardita que nace ¿No? Pero Antes Antes era puro Puro Ey peluche No peluche Era pura hierba Pues Entonces Pues miren Está bien ralito Bien bien ralito Pero Ya es yarda Ya no es otro Otro pasto Porque allá Era puro De aquella Miren Allá hay todavía En aquella parte Le voy a decir al gallito Para que le ponga líquido Yo creo que no le puse ahí Pero era puro de esto Pura cosita de esa Miren Esa no es yarda Esa es trebo Que le llaman trebo Si ven Todo esto Así Así como se ve ahí Si se fijan Todo eso Pero todo eso Era esta parte de aquí Era todo así Toda esta parte Entonces no era yarda Era solamente de eso Y así quedó pelón Pero ya empieza a enverdecer un poquito Ya empieza y empieza un poquito más Así que voy a Voy a seguir con la limpieza Voy a quemar toda la basura Allí en el bote Con la paga La voy a poner al bote Para quemarla Ya van a ver Ok La escalera La tengo ahí Porque limpie las canalejas Miren Estas canalejas Están acá arriba Esas de ahí Esa negra Estaba muy llena de basura Entonces por eso El agua ya no se iba Por el tubo ese Sino que se caía Toda para acá Bien feo Las limpie bien ayer Con la escalera Miren Aquí ando limpiando Voy a tirar todos estos aires Voy a limpiar bien aquí Porque miren cómo está Miren cuánta basura Que hay aquí Allá Atrás Miren Entonces ando limpiando Todo esto Voy a limpiar Allá arriba También del techo Toda la basura Miren la iguanita ahí Mira cómo le hace Esa es una iguanita ¡Iguanita! Miren cómo le hace Miren cómo le hace Aquí me la encontré Donde ando limpiando Hacemos una oración Porque este hermano No sabe ni lo que digo Miren Aquí ando limpiando Ya miren cómo va Miren Así estoy limpiando Ya la casita La limpie bien De adentro también Y así estoy limpiando Ya sacudí bien ¡Ay! Ando una avispa Ando una avispa bien grande Aquí ya tiene rato Pero pues no me hace nada Si yo no le hago nada Pues no me hace nada A mí, ¿verdad? Ahí anda, miren No sé si su casita Iba en alguna cosa De las que saqué No sé Pero por ahí anda Ya necia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Por ahí va a encontrar Su casita A lo mejor ahorita Solo es que Que limpio estoy dejando Pero miren Así estoy dejando Me falta esto Todavía de aquí Pero me voy a meter Un ratito A tomar agua Y a ver qué hago Allá adentro Porque está bien Bien caliente Aquí anda la avispa Todavía, miren Ahí anda Y miren Aquí tengo el tiradero Las cosas que saqué Voy a escoger Lo que se va a guardar Y lo que se va a tirar Igual de aquí también Voy a escoger Todo lo que se va a tirar Y lo que se va a guardar Y la camita esta Yo creo que la voy a tirar Y le voy a meter A Rambola que tiene allá Ahí en la casita Miren No creo que quiera estar ahí A él le gusta estar acá En el post A lo mejor la lavo Es almohada Pero miren Así voy a dejar ahí Porque está muy caliente el sol Ya más tardecito Le vuelvo a seguir ahí Así poco a poquito Hasta que termine Miren cómo está Y ya después Les voy a mostrar Cómo dejo ¿Ok? Buenas tardes familia Miren Aquí para mostrarles Que ya terminé Les voy a mostrar Un poquito De todo lo que limpie aquí No sé si se acuerdan Ahí van a ver Ustedes delante Cómo estaba lleno Aquí de llantas Basura Había muchísima basura Y yo limpie todo aquí Y aquí puse esta silla Que estaba allá Abandonada Y ahí le puse Las llantas al gallito Yo voy a usar Unas llantas de esas Porque estoy haciendo Maceteros para las plantas Con llantas Así que voy a usar Unas de esas Y allá también Le limpie Y le ordené Todo ahí en esa pala A ver como pueden ver Ahí en esa pala Y le puse Todo lo que él tenía regado Y acá Así limpie Miren Así dejé de limpio Barrí todo Familia Todo 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 Sin dejar nada Barrí todo Todo El Porche Barrí todo aquí Nada más que ya Cayeron muchas hojitas Miren Es que este árbol Tira mucha hoja Este árbol Es de la vecina De allá de atrás Y hay muchas ramas Para acá Miren Entonces Todas esas ramas Pues tiran mucha hojita Este árbol Está tirando hojas También todo el tiempo Entonces Este Pues no puedo Tener limpio Miren Se alcanzan a ver Todas esas hojitas Son de ahí Del arbolito este Entonces Entonces yo ya Barrí Pero Uy Pues hojitas Están cayendo Cada ratito Entonces Pues no puede No puedo tener Así limpio Como yo quisiera ¿Verdad? Pero miren Aquí La mesa esta La voy a lavar Quiero traer la manguera También para lavar Un poquito el piso Ahí No para lavar Sino para refrescar Que se refresque un rato Porque Está caliente Y el peluche Miren A pesar de que está caliente Él está en pleno sol Miren Es que se acaba de salir De adentro Y como adentro está frío Yo creo que tiene como Pues como frillito ¿No? Y está tomando el sol Bueno Está tomando el sol Ahí Miren La caja negra esta Que estaba Allá en el pino aquel Me la quité Allá ya quité todo Limpié bien Y la puse aquí Y la vamos a estar usando Un tiempo Para las bolsas de basura Como saben Nosotros no tenemos Bote de basura Entonces le digo Al gallito que El gallito dice Que ya la tiráramos A la trailer Yo le dije que sí Pero al final Decidimos dejarla Ahí otro tiempo más Para las bolsas de basura Y aquí la base Del vivero Lo desarmé Y lo puse ahí arriba Y aquí la casita Ya la limpie también Ordené Todo bien ordenadito Y tiene muchas cosas Que se tenían que tirar Como esta cajita Son puras cosas De lavar los carros Todo Todo es de lavar los carros Y aquí pues Son puras máquinas De lector Tiene unas motosierras Tiene máquinas De cortar madera Esta también Es de cortar madera Estos son los botes De gasolina Aquí tiene Como esta Tiene muchos tornillos Clavos Y tiene de todo Ahí Esta también Tiene muchos clavos Esta caja Tiene muchos tornillos Y cositas así Entonces Esa es una lámpara nueva Esas son puras cosas De la aspiradora Esa que tenemos Grande Aquí son puras herramientas Que le encontré tiradas Unas cables Para pasar batería Y una Mecate Que encontré Y unos cablecitos Ahí hay dos lámparas nuevas Que son para conectar A tanque de gas Que las compramos Y nunca las usamos Ahí también le puse Algunas cosas Esta es la guirira O guira No se como le llaman Esas son las de hieleras Que puse ahí Y ahí en esa parte Puse lo que son Cuatro paquetes De teja Y unos rollos De esa que van Con la teja Unas baterías Que tiene ahí viejas Unas llantas Que no se para que las quiere Pero bueno No se las quiero tirar Porque pues son de él Ahí tiene otras dos llantas Esas dos llantas de aquí Estas son nuevas Y son de De este diablito Nomás que él Le adaptó esas llantas grandes Y bueno Le quiero tirar las llantitas Ahí las guardé Aquí tiene más llantitas Ahí hay dos tanques de gas Miren Ahí están Dos tanques de gas Aquí está La sopleteadora Esa está colgada ahí Y esa es una Esa para echar abono O semilla de pasto No sé Un montón de cosas Ahí puse las dos parrillas Y aquí Quería meter el trator Pero Está ponchado Y aparte La cosa esta Pega aquí En el palo Entonces no No lo quité Y Eso es aire Todo ese aire Lo voy a llevar Para la trail Allá afuera Eso ya es basura Y todo esto que tiene La carretilla También es basura Todo, todo Encontré mucho fierro Miren Mucho fierro Muchas cosas Que el gallito Tiene allá adentro Todo eso va Para la basura Y todas estas cosas Que dejé aquí Son las que llevo Para afuera Son con las que anduve Limpiando Pero ya no las necesito Y las voy a llevar Para allá Para afuera Y Pues así quedó Bien limpio Aquí donde estaba la caja Este Los perros Les da como por Por andar rascando No sé por qué Pero aquí estaba la caja Esa negra Y pues ya quedó así Miren Ya quedó Bien limpio Bien bonito Todo Ayer mismo Estuve quemando Toda la basura En la tarde ahí Y todavía hoy en la mañana Amaneció como Humiando Pero ya quedó Miren Ya quedó todo Ya nada más me falta Limpiar adentro de la casita Y ando bien quemada Miren Bien bien quemada Pero bueno Porque si he andado en el sol Aunque no quiera Como quiera He andado en el sol La casita la voy a limpiar Tal vez mañana Si no para la semana que viene Hoy es día jueves ya Y pues si estoy bien cansada ya Estoy cansadísima Empecé limpiando Ya llevo dos días Limpiando acá afuera Les digo ahí No se nota mucho Que limpie Porque este Sigue estando igual de lleno Pero es que Gallito tiene muchas cosas Pero como quiera Tiene muchas cosas Le ordené más como estaba Tenía mucho tiradero Y pues si Ya quedó así Ahí quedó ya limpio Y además les digo Si no me da flojera Voy a jalar la manguera Para lavar un poquito Aquí el piso Y Lavar la La mesita aquella Para lavarla bien Porque está bien sucia Y la traiga El gallito Se la dejé abierta Para que no se Caliente tanto adentro Para que no entre airecito Y aquí la toalla Que les lavé de los perros Miren aquí la tengo Bien dobladita Arriba de la bocina Y así está familia Me voy a ir a comer algo Porque ya es la una Es la una de la tarde Peluchas Hay que ir para adentro Ya no aguanta estar afuera Y eso que se acaba de salir Para que te fuiste a poner En pleno sol Primero se fue a poner En el sol Y luego ya no aguanta Así es familia Me voy a ir a comer algo Y a darme un baño Miren Ya pinté esta llanta Aprovechando que ando Acá afuera Pues y que encontré Los sprays de pintura Pinté esta ya Para poner la hierbabuena Ahí en esta Y allá afuera Tengo una Donde puse el orégano Esa no la he pintado La voy a pintar de rojo Tal vez lo hago ahorita Voy a tratar ahorita A ver de hacerlo Pero ya pinté esta Miren así quedó Y estos dos botes De pintura que tenía Allá afuera No sé si se fijaron Que las tenía Allá al lado De las escaleras Están bien viejos Los botes Pero la pintura Adentro está bien buena Y una es bien blanca Miren es blanca Blanca Y la otra Es como un azul Un azul tan clarito Miren pero como un azul Cielo bien bonito Que está Están bien bonitos Los colores Miren